Vamos a cambiar la tema, vamos a hablar de una condena en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Es así porque la justicia de La Plata condenó a 10 años de prisión a un ex subcomisario y a su esposa por la apropiación ilegal de una niña durante el cactiverio de su madre en 1976. La justicia platense también condenó a la médica Silvia Marta Kirilovsky. Los detalles. Por unanimidad condenar a María Mercedes Elichal de las demás condiciones personales ya referidas a la pena máxima según la ley vigente a la época de los hechos de 10 años de prisión. Este juicio y su posterior condena puede ser calificado como un símbolo ya que Elena Galinari Abinet, hija de María Leonora Abinet, una maestra secuestrada en 1976 cuando estaba embarazada de 7 meses y de Miguel Ángel Galinari, obrero metalúrgico, delegado gremial y militante montonero, fue en el año 1987 la primera nieta recuperada nacida en cautiverio. Por mayoría, condenar a Silvia Marta Kirilovsky de las demás condiciones personales consignadas en el exordio a la pena de 5 años y 6 meses de prisión. El tribunal, integrado por Carlos Rosansky, Pablo Jantus y Pablo Vega, condenó al ex subcomisario de la policía bonaerense, Domingo Luis Madrid, y su esposa, María Mercedes Elichart, quienes escribieron como hija a Elena y a la médica Silvia Marta Kirilovsky, quien firmó el certificado de nacimiento. Tengo una emoción que me invade, no tengo palabras, estuve mucho tiempo esperando este momento, yo, mi familia, las organizaciones, es como muy fuerte, ¿no?, toda esta situación. Uno siempre quiere más, ¿no?, pero bueno, la ley por la cual fueron juzgados era la máxima, así que más no puedo pedir. ¿Cómo viviste este tiempo, este último tiempo? Y bastante tensionada, porque, bueno, era una instancia que los iba a ver a ellos, que hace mucho tiempo que no veía, y en una situación bastante, sí, sí, muy fuerte, sí, la verdad que sí. ¿Esto es por vos y es por tus papás? Por mí, por mis papás, por mi familia, por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, por las organizaciones de derechos humanos, por los nietos que faltan recuperar, por la sociedad argentina.